El Urbis Reynoso, el cubano que no tiembla. Yo soy cubano y tengo ocho meses viviendo aquí en los Estados Unidos. Ahorita mismo estoy aquí trabajando en San Antonio en el aeropuerto. Mi trabajo es la limpieza de los carros. Y al llegar aquí a San Antonio, Texas, me encuentro con la oportunidad de mi vida. Estar para mí en ese escenario era una cosa muy especial. Yo tenía una niña de dos años que era fanática navápara. Se ponía al lado de una grabadora que yo tenía y escuchaba las canciones de Ana Bárbara. Y se ponía a cantarlas. Mi hija desgraciadamente falleció a la edad de dos años. Y al ver a Ana Bárbara ahí, inmediatamente todos esos recuerdos vinieron a mis mentes. Y pensé que no iba a poder cantar. Dios bendiga a tu bebé, donde quiera que esté. Me parte el corazón que haya pasado eso. Claro. Que de ti me enamorara, que me acostumbrara solamente a tu cariño. Y ahora que estoy en la semifinal, quiero llegar a la meta, que es triunfar en la música. Desde San Antonio, Texas, aquí está el cubano que no tiembla, El Urbis Reynoso. Piénsame y escuche, tu amor es bienvenido y el mío te has merecido. Y te lo digo y te lo firmo en esta canción. El sol, la luna, el mar, el cielo azul, la tienda siempre en paz, así eres tú. Como el amanecer y el anochecer, como un bebé que acaba de nacer. Por dentro y fuera, tú estás en primavera, yo veo la luz. Del sol volvés primero, si es que tú ya tienes quien te quiera y yo también. Por eso canta la vida, tú le encantas. Por eso ríe, la vida te sonríe. Por eso goza, la vida es muy hermosa. Y tú también. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡El Urbis! ¡Bravo! ¡Míralo esto, El Urbis! Está la competencia que arde esta vez, Dios mío. Es una de las noches más difíciles de todas las temporadas que tengo yo aquí. Eso sí. Es verdad. ¡Qué talentado estoy! ¡Qué cantidad de talento! Muchas gracias. Pepe, El Urbis, déjame decirte que para mí eres el mejor. ¡Guau, Pepe! ¿Qué? Gracias. De verdad, de verdad. El mejor cantante de karaoke de esta noche. ¡Ay! ¡Papé, Pepe! ¿Por qué le bajen la dona a mi compa El Urbis? Me pareció bien, me pareció bien. Pero hay más movimiento en escenario, hay trazos escénicos. Falta ahí para ser una estrella. O sea, está afinado mi compa, escogió buena canción, pero... No, no, no está afinado. Tiene un vocerrón que ya lo quisieras para un día domingo. No estoy de acuerdo en que soy un cantante de karaoke, pero sí respeto su opinión. ¿Te duelen esas palabras? Me duelen. Sencillamente me duele lo que sencillamente lo respeto, como conocedores de la música. Yo, obviamente, no creo que sea un cantante de karaoke. Igualmente, igualmente, esa no fue la actuación que más me gustó de él. ¿Neta? Siento que puedo haber oído más fuerza en el escenario. Me gustó la canción que eligió y todo, pero no me conecté con la interpretación esta noche. Sin duda tienes la voz para cantarlo, pero la interpretación esta noche para mí no es tuve. A lo mejor no era una canción de tu edad, mijo. Porque estaba chida su canción. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser, sí. Estoy siendo honesto lo que yo sentí. Puede ser eso, pero pues... El Urbis, en gusto se rompen géneros. Ahí hay controversia. ¿Con qué te quedas de esto? Con a la Bárbara. ¡Ah! ¡Qué pasada! ¿Qué te quedas de esto? ¿Con los pies? ¿Con los pies? ¿Con los chetos? ¿No? Que está ya feo. Que la verdad, serie, que a mí me gustan. De todas las veces que ha cantado, me gustó mucho esta parte. A mí también.